Nosotros lo que estamos poniendo en marcha hoy es no solo una aplicación, sino un programa que va a llevar adelante el municipio, que es un trabajo articulado entre la municipalidad y el Ministerio de Educación para intentar disminuir los niveles de gurises que abandonan el trayecto escolar en la escuela primaria. Esto es un primer paso de un trabajo que nos parece importante, que es el municipio comprometido con el sistema educativo de la ciudad de Posadas. Así que esta aplicación lo primero que hace es darnos una alerta temprano. La municipalidad ha creado un equipo interdisciplinario para responder a esa alerta temprano que nos va a permitir rápidamente tener la información de que URI no está yendo a la escuela, aquellos que se han inscrito, y empezar a trabajar en conjunto para intentar generar el reingreso de ese chico al sistema educativo. ¿Cómo es el camino para justamente llegar a usted? No, no, el camino es sencillo. Este dispositivo lo que va a hacer es que cada escuela dispare una alerta con los datos, nombre de los chicos y dónde vive. Nosotros tenemos los equipos desplegados en el territorio a partir del centro de integración territorial y a partir de ahí se harán las visitas y a partir de ahí se trabajará con cada una de las familias para intentar que ese chico vuelva al sistema educativo, intentando poder resolver en conjunto cuáles son las dificultades que ha hecho que ese chico abandone o deje asistir a la escuela. ¿Cuánta gente integra ese equipo que va a estar dispuesto para eso? Nosotros tenemos trabajadores sociales y psicopedagogos distribuidos, más allá de que cada uno de ellos tiene el soporte de nuestras delegaciones, que con sus recursos va a acompañar esos procesos. Tiene que ver con la presencia territorial de la escuela primaria, no solamente en el municipio de Posadas, sino en toda la provincia. La segunda cuestión tiene que ver más con lo procesual y que tiene que ver justamente con uno de los temas que es objeto de este convenio y que es el acompañamiento para evitar la deserción escolar y sobre todo para el otro aspecto que está sumamente vinculado a la deserción que es trabajar sobre aquellos aspectos que hacen a la mejora en la calidad de los procesos de aprendizaje. Todos sabemos que cuanto el proceso de asistencia a la escuela se realiza de manera regular, esto sin lugar a dudas es una de las variables que impacta en la mejora de los procesos de apropiación de conocimiento por parte de los niños y de los grupos. Así que en ese sentido, que es un proceso más cualitativo, que cuesta verlo, pero que se ve, por ejemplo, en estos cortes que se realizan en las evaluaciones aprender, también es un aspecto que estamos trabajando. Y sumado a eso, todo el proceso importante de capacitación y actualización, tanto para los roles directivos como para los roles docentes en todo el sistema educativo, no solo en el nivel primario. ¿Qué números se manejan de deserción en la provincia hoy por hoy? En el nivel primario se ha mejorado muchísimo el tema de la deserción por el hecho de haber trabajado durante todos estos años previos en la instalación del sistema educativo con muchas escuelas cerca de donde viven los niños. Nuestro sistema educativo está extendido por todo el territorio, hay más de 2.000 edificios de escuelas y al interior de cada edificio escolar, funciona más de un establecimiento educativo. Eso ha permitido que tomando, por ejemplo, una franja de 10 años de escolaridad, haya descendido notoriamente el tema de la deserción. Lo que sí hay que trabajar mucho y sobre todo en el nivel secundario es el tema del desgranamiento, es decir, la cantidad de años que le lleva a cada chico desde que empieza hasta que efectivamente logra su certificación de ciclo o de nivel. ¿Hay más deserción en la primaria que en la secundaria? No, no. En la primaria se ha mejorado, se ha trabajado mucho y mejorado en esto. En este momento hay mayor nivel de deserción en el nivel medio. ¿Esto que se va a hacer en Posada, ¿es posible llevarlo también al interior de la provincia? Sí, absolutamente. Es un modelo totalmente replicable para cualquier sistema educativo. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Posada, el municipio de Posada, es el que mayor cantidad de escuelas tiene dentro de su territorio, razón por la cual cualquier otro municipio que tenga interés de trabajar en forma articulada y de trabajar con los equipos y de profesionales del área de infancia, del área de atención a las familias y demás en articulación con el sistema educativo, lo puede hacer sin ninguna dificultad. ¿También lleva a que sean más preocupantes los números aquí en la ciudad al haber más escuelas? No, en realidad el proyecto nos surge por ese dato, sí por la preocupación del municipio para poder acompañar de manera integral a las familias, pero no tiene que ver con que aquí haya más deserción que en otros ámbitos. En general, el problema de la inasistencia de los niños a la escuela se da más en ámbitos rurales que en ámbitos urbanos, pero celebramos que haya una decisión de un municipio de poder articular políticas de trabajo que son de la incumbencia del municipio con el sistema educativo que convive con los ciudadanos del lugar. Marandú es el soporte tecnológico del Estado provincial y de los estados municipales. Tenemos tecnología a disposición para articular, con esta app en particular se hizo mucha articulación con el Ministerio de Educación, con el Departamento de TIC, con la Municipalidad de Posada y se logró, la verdad que algo muy importante en este caso para los posadeños, que es poder tener el seguimiento de los chicos en el colegio primario y ver cuando hay algún tipo de exerción, salta una alarma que permite hacer un seguimiento todo por parte del municipio articulando con los directivos del Ministerio de Educación. Por eso, estamos poniendo desde Marandú la tecnología a disposición de una herramienta que nos puede permitir realmente tener a nuestros chicos en el colegio. Por eso, contento, por este producto que se logra y por el trabajo en conjunto que se da para lograr este tipo de aplicaciones para la gente y para los chicos. ¿Va a estar a disposición de todos los directores de todas las escuelas? Sí, sí, porque es una aplicación que se baja, tiene determinados permisos, lo va a llevar directamente al director o una persona a quien designe, donde se va haciendo la carga. Y cuando, como decía el intendente, después de cinco días de alguien que no asiste a un establecimiento, marca una alarma y hay que empezar a actuar y ver qué situación está provocando esa exerción. El puntapié también para que en el interior se pueda usar esta aplicación. Claro, acá es un trabajo que se articuló entre el municipio de Posadas, el Ministerio de Educación y Marandú que puso a disposición la tecnología. Pero es algo que se puede replicar en todos los municipios, ojalá se vaya replicando y haya ese compromiso del municipio, porque qué está poniendo el municipio aquí los asistentes sociales para hacer ese seguimiento. O sea, lo de máxima sería que todos vayan sumando algo parecido, ahí como base y sigamos escalando a toda la provincia. ¿Cómo están trabajando con el tema de la colectividad escolar que comenzaron el año pasado? Estamos avanzando fuertemente, estamos con más de 900 escuelas conectadas, en el caso particular de Posadas estamos alrededor del 95% de las escuelas ya conectadas y se va desarrollando durante todo el año, queremos que en este 2019 queden todas las escuelas conectadas, por eso acelerando semana a semana y cada día de lluvia vemos que nos atrasamos porque no podemos trabajar adecuadamente, pero contentos porque viene desarrollándose fuertemente y pensamos que vamos a cumplir con el objetivo que nos atrasamos para este año, terminar con toda la escuela. En agosto, entre agosto y octubre, era terminar con toda la escuela de gestión pública, pero a su mes también sumamos la de gestión privada, por eso queremos tener todas las escuelas en este 2019.